A donde envié el roster y voy a cambiar al Martín Por el Alonso Y era, nadie se dará cuenta En el roster Nada Ahora si Escribí mal tu nombre weón Claro si lo escribí bien A ver Ya no echaste Bájale la música conchetumaro Lo voy a mutear Estaba muteado Miguel Diego estaba muteado Era ahí Vamos ya Muy bien Gracias No, no, no. No, no, no. No, hay que ir a por kill. Pa' donde? Pa' acá, po' weón. Que son weones. Ya era, retiremosnos. Tenemos que ir a por kill. La kill vale dos puntos. No, no viene nadie. No, no, no hay que ir a por kill. Ya, yo voy a ir con el Alonso. Yo voy con el Alonso. Ustedes dos, yo voy con el Alonso. Yo voy con el Alonso. Alonso, yo caigo contigo. ¡No tengo arma, güey! ¡Toma el toro! ¡Me mátalo, no tengo arma! ¡Déjamela, déjamela, déjamela! ¡Bueno! ¡Está vivo! ¡Lo maté, lo maté! ¡Me maté a uno! ¡Déjame esa, po', güeyón! ¡No tengo arma! ¡Pero Alonso reculeado! ¡Yo tengo dos, güeyón! ¡No tengo fusil, güeyón! ¡Me lo robaste! ¡Oh, ya era, ya me tiré! ¡Casi lo pipeo! ¡Se ha tirado en el piso! ¡Ah, pipeo! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Pato, bomba! ¡Dame, dame, 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 venda! ¡Bueno! ¿Cuántos kills llevan ustedes, manco? ¡Mira, ya han cinco estos pobres! ¡No tienen! ¡Seis! ¡Pero, bueno, cálmate! ¡Hay un osas! ¡Hay un osas! ¡A mí se me escapó un osas! ¡Un negro, po! ¡Yo le voy a pipear y se escapó! ¡Para mí! ¡Está por aquí! ¡Toma, tengo tres! ¡Se le quiero! ¡El hermano había un loco acá y desapareció! ¡No te creo, me lo robaste! ¡Había un negro! ¡Había un negro! ¡Yo vi un negro escapándose! ¡Viene, viene, viene! ¡No, tomamos! ¡Está en él! ¿Lo veí? ¡Mmm, bueno! ¡No! ¡Uy, verdad, mago! ¡Tené a lo bajo! ¡Qué cosa! ¡No, no va a demutear a esa güey! ¡Dale! ¡Dale, tenía la música terrible fuerte! ¡No, perdón! ¡Cuando nos juntemos, quizá lo demute! ¡Ah, qué onda el cactus eso! ¡Qué se cree! ¡Ah, sale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hay una grita! ¡Rápido, vamos! ¡No, perdón! ¡A dónde se vio en la tormenta! ¡Perdóname! ¡Porque si hay otra! ¡Vamos a pasar, tí! ¡Vamos a pasar, tí! Mira, acaban de usar una grita al lado de nosotros Alonso, ven para acá, vos no me dijiste solo Dos Cinco Mira, tengo 300, ¿no? ¿No hay gente peleando adelante? Vamos con... Ah, son estos mal allá Ya, vamos a ayudarlo Bueno, visto, si se ve el directo Me está invitando el tímido a ti El temido a ti Ese lupo Hermano, se me apagó el control Ahí está Mira, ahora se ve ¿Y tú lo tiraste? Ah ¿Cuántas llevamos? Diez Llevamos... Diecisiete Diecisiete y quedan veint... Treinta hueones Vamos rápido Vamos a buscar kill Vamos rápido Mira que no hay mano Alonso lo demoteaste ¿Eh? ¿Por qué? Pero buenas Buenas Me escucha como cuatro veces Hola, 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 hola ¿Y qué hueá Diego? ¿Por qué tenia eco? No sé, hueá, no sé Pero si usas audífono no deberías tener eco, hueá Que chucha Callan pa' tu hueá de audífono Vamos a buscar gente, hueá, tenemos que hacer kills Oh, igual ya ha muerto a kills y quedan 30 Mira, mira, mira Buscando gente Ya, que te estáis como vio Vuelve mi dúo, me dejaste solo, maricón Ah, tengo un timo acá, muero No, 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 no Ya, hueá, mira, hueá, no Ya, hermano, no, no, no Último, hueá Está en la montaña, hueá Eh, tengo el otro acá Ah Ah, me muero Uy, hija de la perra Está como un tiro ese culo Uh, ver, la mala escopeta No, mi kill Chucha de puta Déjame el, déjame la hueá, po' hueá, no Están disparando Vamos a buscar gente Uh, mira la mía que gane, no Cacha la mía que gane, no Cacha la mía que gane, no Ya, cállense, hueón Y venga luego Cabro, si me ayudan no me enojo Oye, chico de ir puro carajo Yo era un culiao Yo era un culiao Yo era un culiao No, hermano, de otro lado Mira, hermano, culiao Cállense luego, hueón Diego, cállate Ya, cállense, hueón Claro, tengo gente acá, ayuda Ah, una squad Ah, mira Porque hay que hacer kill, hueón Puta, oh, vado No, hueón Espera, me voy en la grieta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí conmigo No, pero cuándo me contuyo Mira, no Mira, no, lo he culiao No, usted está en tantos hombres Buenas, está en tantos hombres No, usted era merido, hueón Uy, no, usted no Mira, tres Ay, he matado, cuatro con huea Ah, me robaste uno, por el buen culiao Ya, cállense, weón Ya, cállate, malo culiao, señorita, malo Diego, culiao, cállate por la mierda, weón ¿Cómo es tan molesto? ¿Cómo es tan molesto? ¿Tiene mentalidad de dos años, el pavo culiao? Ay, ya Oye, el primo culiao Vale, para allá, por el culiao Lo que te電se es tan molesto, gente cállate weon la mucha gulea mala weon cállate weon te voy a echar weon uta lo es loco jajaja 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 uuuh la lucha la lucha la lucha enoja la lucha enoja la lucha ya Llega 4 kilos, hermano, culiao, wey Pero no es esto, pero no es lo más Mírate la weada del juego, culiao Ay, cabrón, cabrón Mira, hasta en adelante, hasta en adelante, wey Ya, wey, la becha culia acá, este, wey Le pegué una Alonso, cállate, wey Pero si tú no te caes callado, wey Ya, cállate, viejo, reculeado, wey Te va a sacar a vos, wey A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pero no muero, malo culiao Ah, bueno Ah, bueno Era, ay, cochino culiao Cuántas kills ya, malo Alonso Oye, pendejo, guía Te pegó la wena, culiao Diego, reculeado, te voy a echar Si no te callas, wean Te quedó, labo, chico, con chisumares, oh Andes con la rena, carro culiao Lo patrio la mamá Te quedó culiao, wey Uuuh, mamito Cuidado, que la mamá La rena, eh ya 28 aquí estoy peleando mío estoy peleando a ver bueno 11 29 29 por 2 58 28 oye está redando la mamita 30 30 30 30 30 30 32 31 32 33 34 36 37 Ya, wey, su culiado es malo Callate, wey, culiado, me mataste como a dos Mate a cinco, wey, nada de culiado Ya, wey, te cargué el pato Me morí, po Porque el wey me vino a ayudar, po, vos te fuiste a la chucha Que me vas a ganar, po, si el otro día te me es Lo sigue este, conchito madre, que no se calla No hay pa'l clan del... del soberbia Ya, wey, perca, wey Puta, griega, se manche tu madre Que se va a raro Sería el grupo o no? Sería el grupo Ya que llegamos todos de nuevo Y era Yo con el Alonso Ya Alonso, ¿dónde acabemos? Acá No, pues 7 a 2, tenemos que llegar a un lugar diferente Vamos para acá, serio Uy, pero únete al grupo y mutea ahí al Diego y era, güey No, es que aquí no se escucha ni una, güey Si hay uno en la casa que está al lado tuyo Voy a caer contigo y era No sé, no tengo arma No tengo arma, güey No tengo arma, güey Sí, güey, no tengo arma Si luteaste todo Si luteaste todo Que mucho bueno hay arma, güey No, es que no lo vayan a comprar No, es que no lo vayan a comprar No, güey No, güey Hay uno aquí en la casa al lado Bueno, en la casa al lado En la casa de escudo a mí, güey Sí, aquí me voy a sacar Pero ese se fue el culio Sí, yo lo agarré Y luego él se fue Ahí hay gente ¿Cuál es? Ven, pato, mira, en la plaza No, caracho Te juro que vi que era un güey en la casa No, no sé, no lo busqué No lo busqué Oh, pato, me quedan No, me llevas las de... Ya, era, agarrémoslo Ahí nos vamos, patito Sí, 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 sí Sí, cayó A ver, caer, cayeron Pero no se donde Toma, con la tierra ¡Sóbalo! ¡Gápalo! Tengo la arma, tengo Ahí... Ahí va con cerdas Ahí va con cerdas Ahí va con cerdas Ahí va con cerdas ¿Tengo la mano? No va, no va, no va Ahí va, eh... Eeeeh... Vale, que me atreva por acá. Oh, te molestas. Sólo que lo voy a ver. Pala, por mi parte, no va. Esperate. Ay, loco. Pule la. ¡Ven, paro! No, vamos, no va, no va, rápido, ya. mira quién volvió buena cuña cachai que quedó la cagada y nos tiramos a lugares diferentes y terminamos con 29 kilos bueno bueno estoy clase los jueves ya vamos mira una llama a la esquina a la esquina me voy a 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 to tiro vale el oro está aquí conmigo Ahí hay pato Manjo ¿Quién tiene balas de RPG? No tengo balas de RPG Yo tengo balas de RPG Pato, ¿no tenis balas de RPG? No tengo balas de RPG Yo, yo, yo Yo, yo No tengo balas de RPG Ya, vamos a buscar gente rápido Rápido, güey Yo lo tenis ¿Qué pasa? ¿Talas pesa? Sí Vamos a buscar gente Rápido Vamos a buscar gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¡Gracias Ya, ya! Vamos Rápido ¿Quién está por detrás? ¿Cuántos son? Uno Uno, toma No 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 Rápile vos Rápile vos rompa león sin skin se va a morir con el cohete dale rompe 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 como no muere todavía pero rompale si no lo rompe no puedo entrar vamos vamos le disparamos entre nosotros asi es la mia marca asi me mata por la chucha 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 si nos quitaron piso si no nos quitaron piso si no nos hicimos que hay un piso ay el anterior cuantos hiciste 5 malo culiao pero al menos mi abuelo ya y claro vamos a ver no 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 si Y que iris que la me vuelto Y lo maté Muerto, reíbelo Muerto, reíbelo Ah, chucha ¿La voy o cuan? Pero concha, no puedo salir Ah, pues la concha Sí No, está crítico Se está curando No Oh, pato, viene otro No, pato Uno, pato, guan Eh, un botiquín Me dejó Me dejó Aquí me dejó Dos toma Alonso cuántas kill lleva ahí 16, 21, 22 Va a tener gente Qué bueno Estamos fuera de la tormenta No, no hay ni Veinti... Veinti... Veintidós Mira, los veo, están al lado de... De balsa, vean Son cuatro Son cuatro Están en el mismo cuadrado los cuatro, wean Ninete uno, no hay, pero Y parale, po, wean Están muy lejos, pero ahí parale con un bazooka Le pegué caleta a uno, wean Le quité todo el escudo ¿A dónde me tiraste el roculeado? Le pegué seis Le pegué seis Se ha ganado conchetumari Le pegué veinte Y le quité toda la vida Le pegué seis, a weonao Mira, weonao, ¿para qué se veis tanto, wean? No se veis tanto Fato, sí, la verdad que si podéis venir no me enojaría No me enojaría No me enojaría Va, que me matan, conchetumare Ayuda Sí, el último, el último De estas cuatro De estas cuatro Buena luz Dale, me quedan dos Dale, me quedan dos Rive, rápido, wean Dale, no, me quedan dos Pero... bueno Pato, aguanta Pato, aguanta ¿Tenís pa' curarte? Tengo una fogata Venga, me tengo una fogata Ven, ven, la ponemos rápido La ponemos rápido No, no, no A ver ¿Cuántas partidas son de esta wea? ¿Cuántas partidas son de esta wea? Eh, tres creo ¿Qué wea? Tres creo Tres creo ¿No eran cuatro? No 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 ¿Cuántas partidas son de esta wea? 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 No No ¿Cuántas partidas son de esta wea? 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 No Sí 28 28 5 puntos 28 Hemos hecho harta skill igual wea Ya, pero... oye, ahora que hay que venir al lugar donde haya más gente que wea pero que conchetumari vamos a ver yo que no va a caer nadie en ahi weon tenis que ver por donde va ah te moriste manco muere manco jijiiji 28 deja de llorar Miguel weon esta llorando weon un bo se cae la weon jajaja son 3 son 3 vamos a ver vamos a ver yo te voy a decir donde va a caer a esta gente que no te hay de perder que no hay miran estas dos partidisimos mas que es la bola pasa es la bola pasa es la bola pasa es la bola pasa es la bola mira vos andas a comerse y nos te lo vamos a pisar bueno o si te da la pera anda a salt porque mas la pera mas la yaguliana no te pongo es la bola pasa 124 puntos llevamos 124 puntos llevamos pero te seguro que son 3 partidas si mierda para comerse Yo no te llamé Ah, pues porque viniera ¿Por qué no tú ni ahí? Está bien, sí Están buenas las partidas Nice Más falta esto Compadres Ah, no voy al viento Tengo una pura escopeta Ya era, vamos a matar a alguien rápido Muerto Uh, tenía de todo Está arriba el otro No te creo, weón Le falló el escopetazo Me lo robaron Sí, qué asco Le pegué 80, weón Un rato es culián ¿Por qué no tenía No tenía la weón con una escopeta Entonces tengo que esperar A que recargara esta weón A ver si lo arriben A ver si lo arriben Oh, estoy más la heo que la suya No, pues si no nos van a dar la kill a nosotros Mira, lo están riviendo Mira, lo están riviendo Ven, te voy a ver las piernas Deja que lo arriban, weón Deja que lo arriban, weón ¿Qué weón, weón? Ah Oh, le pegué caleta Oh, le pegué caleta Weón, me muero No creo, po Puta, weón, voy entero Le había ido a coir los 60, culiado Weón, mira mi vida Enseña no tengo arma Weón, ¿dónde están los culiados? ¿Vato? No tengo secundaria, weón No tengo secundaria, weón No tengo secundaria, weón Ah, no te creo No, no te creo La chucha No tengo secundaria No tengo secundaria ¿Verdad que me la cambié, po Weón? Puta, pato Me hubiera seguido reviviendo, weón Me quería jugar, ¿o? Para afuera Ocho Vamos, vamos, curarnos pato Vamos, vamos, curarnos pato Vamos, vamos, curarnos No vais a pelear No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Menos, ¿dónde está la malaya, me está viendo a mí? Siguiente Tiene el bala o siente ¿Dónde está? ¿Dónde está? 540 ¿Leería muy bien? No, no, no pues bien ¿Cuánto tenéis? El... 300 ¿Y tú? 541 541 ¿Y ahora el menacer? que igual puede como no ser 1.80 cabrón me tengo que ir chon cabrón me tengo que ir chon pero igual yo estoy transmitiendo pero tengo que llamarme la play ah pero era cuantas que le hicimos? 9 12 ya, chao pero hueonado p*** que hueon no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!